Se han publicado unos supuestos correos electrónicos, unos supuestos e-mail cruzados entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de la Presidencia en los que según aquellos que lo han publicado y defiende el gobierno se constataría o se confirmaría que estaba invitado y que en fin y que todo esto pues hubiera sobrado, en definitiva ¿Existen esos correos electrónicos? Porque hay quien dice que no Esos correos están recreados, están puestos en mayúsculas, con invitas ¿Eso existe o no? Claro, había conversaciones entre el gobierno, el gabinete del ministro y nuestro equipo de protocolo diciéndole que no estaba invitado y que él no podía venir en representación de nadie y que la ministra de Administraciones Públicas A ver, si yo no hubiera querido que el gobierno estuviera presente no invito a ninguno, es que no estoy obligada pero invitamos a la ministra de Administraciones Públicas y porque sí, no sé dónde sale, no voy yo pero delego en es que no es eso, así que él vino en calidad de acompañante de la señora Robles no vino ni como ministro, vino en calidad de su acompañante entonces ya todo lo que cuente o deje de contar, pues eso, no sé no creo que le beneficie desde luego esto pero sobre todo yo lo que pienso es que no hay que vivir todo el rato en esta vida con rédito electoral porque además, pensemos una cosa, ¿quién lo necesita? la izquierda en Madrid se está desplomando y el PSOE en Madrid se está hundiendo por muchos motivos que si queréis luego analizamos yo no estoy a la desesperada, no necesito provocar tensiones es que no creo que me sirva y ni que me aporte hacer algo así pero es que además, es que nosotros sí que hemos trabajado ese día luego, probablemente quien tiene interés en destruirlo es aquel que no se lo ha trabajado ¡Gracias!